Ya estaba yo a punto de perder la vida Cuando tú llegaste frente de mis ojos Al mirar tu cara me volvió la vida Al besar tus labios que son tan hermosos Yo quería morirme, pero para siempre Porque yo pensé nunca verte jamás Pero hoy que de nuevo te miro en mis brazos La dicha me mata, yo quiero llorar Si no ha sido por ti yo me muero Si hubiera acabado mi vida y mi ilusión La mandaste Diosito del cielo Para salvar mi vida y cuidar mi corazón Yo quería morirme, pero para siempre Porque yo pensé nunca verte jamás Pero hoy que de nuevo te miro en mis brazos La dicha me mata, yo quiero llorar Si no ha sido por ti yo me muero Si hubiera acabado mi vida y mi ilusión La mandaste Diosito del cielo Para salvar mi vida y cuidar mi corazón ¡Siep! Si hubiera acabado mi vida y cuidar mi corazón ¡Siep! Hola, mi amor